El día de hoy, 10 de noviembre de 2024, se realizó el funeral de Ernestina Sodi, hermana de Thalía. Al mismo asistieron algunas celebridades como Geraldine Bazán, Silvia Galván, José María Torre, Aradbeque, entre otros, pero también quienes no podían faltar son sus hermanas, hijas y por supuesto nietas. En esta oportunidad, Thalía dice una persona que estuvo dentro del recinto al cual la prensa no tuvo acceso, que Thalía le cantó una canción a su hermana. Recordemos que ambas, aparte de ser hermanas en sangre, eran hermanas en Cristo, ya que Ernestina había metido a Thalía en su religión. Dicen que fue algo realmente conmovedor y Thalía se quebró al cantarle a su hermana la canción Yo te extrañaré. Mi amiga, mi cliente, mi amiga, mi cliente, tan linda ella. Las tengo muy en mi corazón y bueno, Titi era una persona increíble. Pues nada, aquí acompañando a Kami, a Titi y bueno pues... Oigan, cariños, si estamos en este lugar realmente donde vemos que no somos nada y que la verdad nos podemos ir en cualquier momento, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tenernos una consideración como compañeros de trabajo. Todos nosotros estamos de luto, estamos muy conmovidos, muy consternados y esta es una pérdida que me duele infinitamente. Lo único, lo único que daba era bondad, amor, bienestar, tranquilidad, felicidad. Todos somos vulnerables. Después de un último mes emocionalmente complejo en el seno de la familia Sodi, noviembre ha terminado por teñir de luto el otoño en sus vidas, pues Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de Camila Sodi, falleció a los 64 años de edad. Ha sido su propia hija quien confirmó la noticia en redes sociales comentando lo siguiente, mi mamá, abuela de mis bebés, descansa en paz, despertando una oleada de mensajes de ánimo y condolencias. Ernestina había pasado casi un mes hospitalizada, sufrió dos infartos de miocardio que provocaron una ruptura en la vena aorta que había complicado gravemente su salud. En las últimas semanas, y aunque tanto Thalía como Camila habían preferido no hablar de esto, se sabía por los medios de comunicación que se encontraba en un estado delicado. Thalía tenía que venir a México para promocionar su disco de Navidad y aprovechó para visitar a su hermana. Dicen que se hospedó en el mismo hospital para estar al pendiente de ella, en la suite del hospital donde se encontraba. Thalía y Ernestina sí tenían una relación bastante estrecha, a comparación de su otra hermana Laura Zapata, con quien no se habla desde hace varios años. Thalía compartió a través de su perfil un mensaje que ya tiene casi un millón de likes y más de 10.000 comentarios. Se desvidió de su hermana de la siguiente manera. El mismo sol, el mar, la brisa, el amor en una sola persona, la alegría, la resiliencia, la bondad y todo en un mismo ser. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo. Porque bueno, dicen también que Ernestina fue la que metió a Thalía en la religión cristiana. Y bueno, la cantante mexicana había hablado en los últimos días sobre Ernestina, pidiendo donantes de sangre, solicitando ayuda. Pero también en un video se mostró muy conmocionada por su pérdida y estas fueron sus declaraciones. Bueno, hoy se está realizando el velorio y dicen que Thalía tuvo que ser sacada del lugar porque se sentía muy mal y casi se desmaya. Y se desmayó debido a lo triste que se encuentra. Bueno, un duro golpe para Thalía y para su familia, por supuesto. Recuerden también que, para hablarte un poquito de quién fue Ernestina Sodi Miranda, ella nació en la Ciudad de México el 24 de julio de 1969. Fue una historiadora, escritora, periodista y modelo mexicana. Bueno, cabe destacar que desde un primer momento quiso dedicarse al mundo del espectáculo, primero como una Miss. En 1977 obtuvo la corona de Señorita Distrito Federal, con lo cual consiguió el derecho a participar en el certamen Señorita México de 1977. Bueno, allí ganó Felicia Mercado en el Centro de Convenciones de Acapulco. Ella tuvo hace algunos años un secuestro junto con su hermana Laura Zapata, que fue muy comentado en México. Y bueno, a raíz de este suceso tan dramático en sus vidas, ella sacó un libro que se llama Líbranos del Mal. Donde allí contó un poco su experiencia en ser secuestrada. Actualmente se encontraba alejada de las cámaras y del mundo del espectáculo y se refugiaba con su familia, sus nietos. Y bueno, se encontraba feliz con la vida que estaba llevando fuera de los focos. El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló una voluntad que la familia de Ernestina Sodi tuvo que someterse o tuvo que cumplir. Cabe destacar que Ernestina sufrió dos infartos, como dije anteriormente, derivados de una complicación en la aorta, una de las tres principales arterias del corazón. Bueno, lo que se supo y la decisión que tuvo que tomar su hija es lo de firmar, supuesta y alegadamente, la voluntad anticipada. Hoy se está realizando el velorio de Ernestina y quien se encuentra en el lugar es precisamente Talía, quien decidió encargarse de todo lo del funeral. Se han despejado algunas incógnitas respecto al funeral que hoy se está haciendo, que se está en este momento transcurriendo el funeral. Y bueno, al parecer es Talía, quien está haciéndose cargo de todo lo que tiene que ver con el funeral de su hermana. Bueno, cuando los periodistas anunciaron el fallecimiento de Ernestina, cuando su propia hija lo anunció, bueno, Alex Coffey, a través de sus redes sociales, se despidió de ella con un mensaje que dice Ernestina Sodi, una mujer que iluminó cada rincón con su sonrisa y alegría de vivir, leyó en vivo citando una supuesta invitación al funeral. Bueno, cabe destacar que se va a realizar de una manera privada. No hay datos precisos ni nada sobre el funeral porque ha sido algo bastante privado, pero se han filtrado algunas notas de personas de la prensa que sí han tenido acceso. Y bueno, lo que se sabe es que Talía atravesó por este momento triste, este momento muy lamentable dentro del funeral. Según la periodista Madsine Wotsai, Ernestina Sodi supuestamente ya había sido cremada y los restos aparentemente viajaron a Mérida acompañada por su familia más cercana en el jet privado de Talía, saliendo del aeropuerto de Toluca. De acuerdo con lo informado, se ofrecerá una misa con cenizas presentes. Bueno, también la hija convocó una misa. Casi al mismo tiempo que Alice Cuffy daba a conocer detalles sobre el aparente funeral de Ernestina, una de las hijas de la escritora compartió una invitación en Instagram para una misa en memoria de su madre. Marina Sodi publicó a través de sus historias que la Eucaristía se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre a las 19 horas en la iglesia María Inmaculada en la colonia Campestre. La hija de la periodista ubicó este recinto en Mérida, Yucatán. Sin embargo, no aclaró que la familia fuera con los restos presentes de su madre. Tampoco si Ernestina Sodi descansará en esa ciudad del sureste mexicano. Bueno, esto es lo que se sabe. Según personas que se encontraron en el funeral antes de que trasladaran los restos a otro lado, se vivió un ambiente bastante tenso. Talía es una de las que más conmovida está. Tuvo que ser retirada porque se puso muy triste, muy malita. Y bueno, esperemos que salga adelante. Yo siento que si superó la muerte de su mamá, que fue un pilar fundamental en su vida y en su carrera, la de su hermana poco a poco también va a poder, no superarla, pero sí de alguna manera canalizar el dolor. Porque para nadie es un secreto que la muerte de un ser querido nunca se supera. Te invito a suscribirte y por supuesto también a que me regales un me gusta. Te invito a suscribirte.